Hoy un seguidor de Corporesano nos pregunta si es posible aumentar el mentón sin cirugía. Pues bien, si es posible a partir de un ácido hialurónico de última generación que se llama BOLUX y que consigue aumentar el mentón sin necesidad de pasar por el quirófano. No obstante, si queremos un resultado más permanente o duradero para toda la vida, pues solo podemos realizar ese aumento de mentón con una pequeña anestesia local con prótesis de mentón o con grasa del propio paciente.